En primer lugar decir que yo lo dije alguna vez en otro momento, nadie dijo que esto iba a ser fácil, que el camino a la paz, que el camino a la superación de tantos años de guerras, de violencia en nuestro país iba a ser fácil. Que no iba a estar lleno de obstáculos, de adversidades, de dificultades, de objeciones, etc. Pero eso no le quita valor, no le quita valor y sobre todo al contrario, nos llama como a la perseverancia, a la persistencia, a la paciencia y a entender la complejidad del problema que estamos enfrentando en Colombia, que es la violencia, que es la violencia que viven, se viven los territorios, que viven las comunidades, que se ejerce también la violencia y también la violencia que tenemos anidada en nuestro corazón y en nuestra cabeza. Que implica también bajarnos de esquemas, de esquemas violentos, de la manera de pensar, de relacionarnos, de ubicarnos frente a nuestra realidad. Y en este sentido, hoy lo que nos convoca, y hablo también en primera persona porque la paz también implica una responsabilidad personal, intransferible, que no se delega. Es el eje rector, es la paz. La paz en todo el sentido amplio de la palabra. La paz como actitud, la paz como opción, la paz como lógica, la paz como proceso de negociación, como superación de las violencias, la paz con la naturaleza, la paz. Y la gente, la gente que quiere la paz, la gente que está cansada de la violencia, la gente que quiere salir de esta historia de violencias y que le apuesta la paz. En este sentido, hoy damos a conocer la firma de un acuerdo. Un acuerdo que tenemos que dimensionar y creo que tenemos que salir a explicarle al país el sentido, la dimensión y la importancia que tiene. Porque como ya se leyó en la introducción del acuerdo, son miles de personas, miles de organizaciones, no millones, pero miles de personas organizadas, miles de voces de paz, miles de propuestas, miles de comunidades, ciudades, la diáspora, la población carcelaria, la que ha participado en un ejercicio muy juicioso, muy completo, muy responsable y comprometido con la paz, crítica con la violencia, crítica con los actores, crítica con el gobierno también, la voz de la gente, la voz de la gente que a veces resulta incómoda porque la gente está inconforme, porque la gente quiere soluciones, pero también le apuesta la paz. Y por eso hemos hecho en esta semana un trabajo muy juicioso de examinar, un trabajo juicioso también que hizo el comité, perdón, la secretaría, la secretaría técnica, el trabajo que hizo el comité de participación, las diferentes instancias de este proceso y lo priorizamos. Tenemos dificultades, tenemos otros temas que discutir, tenemos asuntos que resolver en esta mesa de diálogo, por supuesto, y somos conscientes de ellos, pero tomamos una decisión que pensamos que es responsable con la gente, con el pueblo, con los participantes, con la paz, que es trabajar este acuerdo. Y lo hicimos de manera concertada, página por página, palabra por palabra, oración por oración, discutiendo, concertando, mirando, dándole la vuelta y buscando soluciones. Entonces, presentamos hoy un texto que consideramos que es sintético, que es serio y recoge un espíritu, un espíritu de paz, un espíritu constructivo de buscar salidas y aportar soluciones. Este documento que presentamos, obviamente se dará a conocer, contiene unos objetivos, como todo proyecto serio, el carácter de la participación, es decir, qué tipo de participación se busca, quiénes están, quiénes participan de eso, haciendo un llamado a quienes han participado y a quienes no han participado, a la sociedad organizada, a la no organizada, a sectores que en estos días además se manifestaron de manera crítica con del derecho y con quienes esperamos debatir de manera clara, amplia. Y están unos ejes temáticos que tienen que ver con la economía, que tienen que ver con la política, que tienen que ver con el medio ambiente y emerge un nuevo tema que es la educación y la cultura, producto de este ejercicio, como un eje transformador. También donde creo, quiero hacer simplemente destacar dos elementos importantes. Es el tema de hablar de cultura de paz y hablar de cultura patriarcal. Eso que parecía algo que hace unos meses no íbamos a poder plantear está hoy presente aquí. Y esto es fundamental. Tiene también enfoques, los enfoques diferenciales, enfoque de género, enfoque de, bueno, ya ustedes lo leerán, enfoque de mujeres y género, enfoque étnico, poblacional, inclusión, perdón, para la población con discapacidad intergeneracional y de derechos. Esto es fundamental. Y hay otro capítulo que tiene que ver con las garantías que es muy importante, cómo garantizamos la participación, cómo garantizamos la seguridad, la inclusión, el cuidado de las comunidades en este ejercicio. Hay aquí una propuesta que pensamos que es sintética y es sobre todo, y lo quiero destacar hoy, es un mandato. Por eso le hemos dado la prioridad que debe tener un mandato de sectores de la población que quieren la paz, que proponen que se piensa en el país, que se piensa en su región y que están presentes aquí. Destacar también que ningún proceso de negociación de ningún gobierno a lo largo de la larga historia que ya tiene el ELN en negociaciones se había llegado tan lejos. Tan lejos en temas como cese al fuego, etcétera, pero en la participación nunca se había llegado tan lejos. Y esto es fundamental, porque hay que destacarlo, porque es la posibilidad de que la sociedad participe en la construcción de la paz. Entonces pensamos que hay que darle el lugar que merece. Es producto de un compromiso que asumimos con la sociedad colombiana de manera responsable, que queremos ampliar, que queremos dar a conocer, que esperamos que se amplíe y que obviamente sea el punto partida para las transformaciones que requiere el país. Es decir, es un acuerdo para cómo participar para emprender las transformaciones con la gente. Es fundamental esto. Entonces, somos conscientes que hay temas por resolver, como ya lo dije, pero estamos aquí por un mandato concreto y estamos aquí por la paz, estamos aquí por el pueblo colombiano al cual nos debemos y el que nos tiene aquí. Entonces, agradecer.